DINOCONTROLKING 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 Muy buenas comunidades de Youtube, aquí ArtCross en la cámara Estoy, voy a grabarles el doc profile de el maso que usé en el Nacional. Jugué un invento que hice en la noche anterior porque no pude usar los campos porque aquí el chico nos prestó justo está acá, presente y se llama DINOCONTROLKING porque juego demasiado control, o demasiado country y demasiado caillou como para, o sea, no demasiado pero juego caillou para ganar el segundo segundo, que si iba primero iba a perder y verdad, siempre que gané el dado perdía, y eso hice 7-2 perdí la ronda 2 y 3, jugué contra 3 sodia y gané a 2 jugué con un mirror match que gané, un tutorial con la última ronda que gané, un flufal, un laser que me partió igual brutal me tocó también un ah, me tocó Rick del caribe de exodia manifiestate con ADC de artefacto y un bonidad que me ganó por un vanil 100 y justo había salido los darjons en el side deck bueno, así que pasamos con la decklist en el mind deck jugué con entre 2 cartas jugué triple o viraptor es el extrato del mazo se busca el mismo, en tu juego básico si no tenés más juego él lo busca él, busca él eso siempre se, y otro efecto es que puedes destruir un dino en cualquier lado del juego reinvocar un dino en el cementerio entonces, por ejemplo, cartas como el dogran eran muy buenas porque si se lo tiráis a lo ponente lo reventáis e invocáis un dino en tu cementerio o también teniendo el campo de los dinos intentáis reventar el huevo, lo salváis y revivís, invocáis uno en el mazo por el huevo que destruí entonces es como, es demasiado bueno es estúpido, se busca a sí mismo siempre tenía que salir mano uno juego triple miscelenosaurus protege de todo, si tú lo descartáis en tu mano hace que los dinos en este turn durante esa mind phase sea inmune a todo entonces si yo invoco a los viraptor al efecto no le pueden tirar strike o sea, se la pueden tirar pero no lo destruyen, no lo niegan no le pasa nada con sapo lo amo demasiado, me dio mucho juego en el nacional y además pega mil 8 bueno, pega mil 8 con los cocos triple huevito del antiguito este monstruo es como un helado pero un poco defectuoso porque cuando lo destruyen por batalla no buscan normalmente la jugada esencial con él era tener el truquín de tierra él en mano y eso entonces tú lo seteabas dentro del campo invocabas y con el truquín de tierra te destruía el kumungus y el huevo que buscabas con el oviraptor que caía entonces era demasiado buena esa jugada la hice muchas veces en el nacional y muchas veces se gané por esa mano normalmente cuando seteaba mi oponente decía me toca y yo le decía no, muere fue 2 del juego nuevo porque la verdad es bastante malo cuando uno juega con los truquín y el campo porque no lo quieres robar es como invoca niveles cuadro mayores y nada lo único bueno es que cuando tenías el misceláneo al final el turno y otro dinosaurio lo invocabas a él, al final el turno se destruía y invocabas al kaiju para proteger a tu monstruo de que te tiran un kaiju por ejemplo si tienes un lagia no querías que te le crean kaiju entonces lo invocabas, queda el kaiju ahí y el lagia era protegido del kaiju una jugada que me aprendí en la mitad del torneo fue doble conductor tirano gané todos los duelos por este monstruo este monstruo hijo de perra cae como por la clúster sol le pega todo le hace 1000 por cada uno pega 3500 nadie se lo podía sacar nadie ganaba esa bola el ultimo dino son el keo al grano tirano infinito, lo hice pegar 12000 puntos de ataque en un duelo y gana so, gana cuando esta en toma el top de keo, lo bajas, gana yo ahora que hablo que le mando saludos a Julián Erraskin que me lo dio cuando estuvo en México y me hizo ganar 3 duelos no, jamás, lo amo vamos por la parte control del mazo los 3 kaiju el dos ganan siempre un juego de main cuando jugué a los truquins propuse el de tierra por el truquins de tierra y el de agua porque he pegado 1200 si hubiera habido mas estatuas hubiera puesto la bolilla porque jugaba mas la estatua de viento que la de agua y eso por los kaiju las hantras para el control también triple o grita gracias Daniels me dio mucho duelo y contra el tru draco siempre estuvo en mano en duelo 1 robaba ogra, robaba ogra, robaba ogra siempre estuvo y siempre me ayudó contra el tru draco aunque igual me ganó el segundo juego pero detalles este espacio en blanco son dos h que cuando estaba consiguiendo dos h que cuando estaba consiguiendo dos h antes que empezara la ronda para entregar mi decklist a un amigo mio del canal de divcanos que van a subir este profile igual antes que yo porque se los deje me prestaron dos h la sacaron abriendo los sobres y me las prestaron y muchas gracias aunque no la usé mucho no abrieron el luz del día y cuando la robaba no la necesitaba pero igual muchas gracias estuvieron ahí contra zodiac son muy males siempre la saca y ganaba gracias que la saca perdón si a la gente no le gusto su opinión pero es la impresión que yo tuve y un maxi y es tierra lo puedo usar por el truquín de tierra los truquín que son los últimos monos jugué tres de tierra si salen dos juegos y el es todo y uno de fuego que me lo prestó pero cada vez que lo robaba perdí ¿y por qué uno solo? porque puedo invocarlo, he pegado mis nueves revivirle con el de tierra no es malo pero no es bueno robarlo en mano 1 es un ladrillo pasando con los hechizos fue triple fossil dig todo el día los robé y muchas veces robé dos no se como la otra parte de control del mazo son todas las magias quick play que son doble galis que me ayudaron contra el mazo artefacto contra todo contra zodiaco lo mismo que el bug carta que volvía por hermosa y el cosmic cyclone que le tenía miedo al truquín era el peor match que podía encontrarme y el cosmic contra palio también contra zodiq igual para que no equiparan la barra de chaldriden era bonita la carta jugador jugado tifone en este naceo porque no pillé muchos truidracos pero preferían evitar problemas ¿y te sirvió mucho contra otros jugadores? era como... contra otros mazos era un tifón que me costaba luca pero no prefería arriesgarme ahí contra... me tocó el truidracos y me funcionó mucho los face cleaner de main dos de magia caillou y un rage x normalmente una magia caillou punto de ataque pero... ¿crees que le ganan luca? en el... en el admiral match mi oponente me tiró a un star gold y quedé en 400 y por eso le gané jaja un saludo hermano sorry un instant fusion para el combo si salían dos juegos el truquín y eso y eso era la mano y... dios... mano dios me bajaba ahí... natura bis o sapo mal truquín calavity y el lagia y esta carta... era con 3 le tenía miedo stun y esta carta le gané el stun porque hace que las barreras peguen 500 y esas juegas no hacen nada así... y eso es el mande son 42 cartas yo he jugado 40 pero gracias al H fueron 42 el extra deck eh... juego un truquín exit porque por si salía nomás la verdad lo hacía solamente si te bajaba el león que si me tiraban truquín de tierra no me importaba que me removieran cualquiera los dos la verdad era diferente y para el efecto del truquín que su efecto es hacer que todos los monstruos de juego sean de un atributo juego un bajamut shark porque si tengo 2 de 4 puedo hacer rana ahí está la rana y si tengo el yurak y el... un monstruo como instant fusion más al yurak juego el natura bis la verdad nunca lo bajé nunca bajé esto y esto lo bajé dos veces porque partí huevos... dos huevos truquín eso es como... lo que estaba por si acaso ¿ya? juego un castel porque es bueno el castel juego un dealer palmiro match y ponte al tru draco indispensable el 101 porque... no tenía otra exit que poner huevo iba a poner... iba a poner tornado dragón pero no me lo conseguí así que ya 101 no me acordé huevo huevo pero igual... 2100 se protege le quita mono igual podía servir dije dije ahí nunca lo bajé tampoco nunca lo bajé y nunca lo bajé nunca lo bajé tampoco pero la combinación los warma ragnacero era brutal le quito dos monstruos robo dos cartas y era el único drop power con instant fusion que tenía nada más para aprovechar el yurak un chambala que lo bajé una vez contra... contra davicho que estaba jugando zodiac le limpie el campo con una mano en sueño le pegué dos meses y le hice demasiado daño iba a ir no turno y el trichula lo bajé una vez contra rick le removí un... una A le removí una carta a la mano que fue un drag king y una carta del cementerio que también era una eh... estamos trichula ah... muy bueno en orden por la sopa y los que cayeron todo el día el doble que siempre lo tiraba cuando podía hacer OTK o cuando podía hacer mucho juego y le tenía miedo las hand traps porque igual es autoencadenable y el lagia jugaba dos por el miedo al truquín este si no es jugaba dos por el truquín de tierra porque si me sacaban uno podía perder cuando hacía el OTK lo bajaba él para asegurar por la carta detrás siempre cuando hacía OTK tenía una carta detrás y siempre tiraba el lagia y no me arrepiento del jugador hubieras jugado dos dolkas y sacado una de las otras cartas que... no... nunca necesité dos dolkas es más me importa un pico que menos no moviera nunca lo hacían porque decían al dolka que me importa así ahora pasamos al side deck que viene la peor carta lancea chicos eso deberían ser dios dos drogas pero no me los conseguí y lancea nunca los saqué cuando lo puse en el mazo nunca funcionó lo robaba y era una carta muerta el bastardo es luz no nada que eso la de encoseca con las dos royals de creed eran por los palios y el deck stun no me tocó ninguno la royals de creed igual lo ponía cuando iba primero contra cualquier otro mazo porque obviamente iba a no poner trampas entonces royals de creed igual era apañada bastante la de encoseca nunca la bajé y una vez le he ido a poner pero dije no mejor la saco porque me va a hacer perder lo que jugué todo el día eso sí fueron los dobles diddy grog contra el fluval y contra el laxer me funcionaron oh contra el fluval robé eso ogra y achi fue como no puedo perder este duro pobre niño pero salgo y que ronda fue ronda 4 cuando iba 1-2 no se fue doble darkhall en el side deck no los quise poner de main porque ir primero con darkhall, rageck y slumber es colpijo que horrible la carta que la puse dos días antes pensando en el side deck fue team twister y fue la mejor opción de todo el torneo me dio muchos duelos y con tatrudrago la ponía porque cuando iba segundo y la robaba no importaban sus cartas porque no voy a destruir nada ¿cachai? eso y la mejor carta gracias a Jonathan por haberme la prestado zombie war esta carta no la había lio bien la mejor no la había lio bien cuando estaba en el mío normal dije no tengo nada y era zombie war y esta carta perdón si no lo dije en el profile digo en el side deck en contra pero esta carta le gana le gana cuando vas segundo le dejas campo le dejas todo el campo le dejas esto mas tu campo establecido y mueren porque el conductor tirano no puede caer porque te pide dinosaurios el misceláneo no puede removerse porque te pide dinosaurios el efecto segundo efecto viraptor también te pide dinosaurios y como son el campo y el sentido zombie valen que llampa son como seis ocho cartas muertas y es como what y es como y con taturrago también la puse pero no salió y cuando le mostré el side deck a mi oponente dije te puse esta wea te hacían algo me dijo no no le tenía miedo porque podía sacarme la fácil pero siempre tenía obra lo siento Sebastián 3 y obviamente los amuletos los amuletos de la suerte que estuvieron todo el día apañándome porque también el día nacional cumplió un mes más cumplió un año y seis meses y ella fue la primera que me dio ánimos cuando le dije que iba uno todo y que estaba súper desanimado porque el mazo no estaba funcionando y sobre la marcha empecé a aprender como hacer el side deck de este mazo porque le dais cabeza para jugarlo no es simplemente esta versión me ha enseñó mucho a jugar las cantras a como tirar los cayú a guardarme las cartas porque son cosas que no aprendía no sabía muy bien y estoy feliz por haber hecho la remontada porque iba uno 2 y quedé 7 y a puro coraje y así gané playmat quedé 18 poder quedó 16 pero el bastardo que me ganó con Zodiac perdió todo después así que eso me bajó el standing pero el otro el otro que me ganó el BAPK quedó 7 quedó 19 así que eso muchas gracias por ver el video va a estar el video de Sebastián Rosa que me lo van a mandar o asumo que me lo van a mandar igual espero me va a estar el death profile de Ángel Fer el ganador de Panamá porque me lo van a mandar él dijo eso y eso ha sido todo adiós me lo van a mandar